Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Como habéis visto en el título y en la miniatura Fui ayer mismo Os voy a enseñar todas esas chorraditas Cositas de deco, cosas curiosas Cosas de coña que compré Y que me apetece un montón compartir con vosotros Vamos allá Bueno pues he comprado para la Bañera que tengo de patas Que os toque enseñar, de hecho muy pronto Tenéis el house tour, ahí lo dejo Un par de bombas de estas De sales para el baño Mirad estas que guays que son como diamantes Me han costado 3 euros las 3 Y esta que no sé como será por dentro Vamos a abrirla Esta es gigante, para cuando me den bañitos relajantes Back bombs Luego esto que tengo un montón de ganas de probarlo Que me ha costado 4 euros Vienen 3, son 3 toallitas Toallas que son de tela Y que solo con agua te quitan el maquillaje No sé que tendrán de especial Además se pueden reutilizar Y que con el reverso te puedes exfoliar después de limpiarte Yo os contaré que tal me han ido Luego bueno esto que siempre viene bien Me he comprado una laca tamaño mini Que para llevar en el bolso O llevar de viaje Para no llevar el frasco grande Es bastante guay Y me ha costado 1,5 euros Luego esto que tampoco lo he probado Es para la base Dos aplicadores Que normalmente es como tipo esponja Y estos son de silicona Nunca los había visto Y pone que es la herramienta perfecta Para aplicar la base Vosotros habéis probado estos de silicona Si lo habéis probado por favor decidme Aquí vienen dos Y me han costado dos seguros Ah esto Que me apetece un montón probarlo Porque yo soy de las que Cuando no he descansado No he dormido mucho Se me hinchan los ojos Y son láminas ¿No? Para los ojos De pepino Que sabéis que el pepino Es muy bueno para precisamente Eso que me pasa a mi Y ya os contaré que tal me han ido Porque me han costado Uno También me he comprado este spray Que es champú seco Y lo mismo En versión mini Para llevar el bolso Por si te quieres ahuecar las raíces O dar un poquito de volumen A mi el champú seco me encanta Me gusta un montón También por Uno Y lo último Es que no me pude resistir Ya os diré también Que tal me ha ido con ella Es una mascarilla para la cara Pero que viene impresa Con la cara de esa muñeca Y un arco iris Que siempre es como Que te pones una mascarilla Y das miedo Porque das miedo Da mal rollito Y esta me parece tan cuqui Con las pestañas Del arco iris y todo Bueno tiene extracto de limón Vitaminas B3 B5 Y es para que te brille Para estar radiante Esto me ha costado Cuatro Y luego El resto de cositas que he comprado Han sido para casa Esta es la chuminada máxima Vale Pero es que me encantó Son tres perchitas En colores pastel Que son con forma De cola de sirena Me encantan Y estas me han costado Tres euros Es decir Un eurito cada percha Es que son tan monas Como yo tengo el vestidor abierto Digo Ay van a quedar Súper bonitas Con estos colores Luego me he comprado También algunas cositas De accesorios Y así Que son lo más Una mini mochila Con orejas Y de purpurina Me parece súper guay O sea creo que le puede dar Un toque divertidísimo A algunos looks Así como muy casual Vale muy de sport Y la verdad es que Me ha encantado Tiene unas tiras Como de piel Y luego es de purpurina Tiene un bolsillo adentro Con cremallera Y todo Está súper guay Y esta me ha costado 14 euros Me ha costado un poquito más Luego En la sección de accesorios Ahí me compré Este pañuelo Que me parece súper bonito Para llevar al cuello Atado en el brazo O hacerme Algo en la cabeza Utilizar incluso Como de diadema Me parece buenísimo El estampado Y los colores Y como veis Este me ha costado 3 euros Luego me volvió Un poco loca La sección de coleteros Porque me encantaron todos Y me he comprado Todos estos Unos que tienen como Brillitos Purpurinas Otros que me parecen Lo más Y sabéis que se llama Un montón Que son de terciopelo En colores así Como más pastel Y este Que es que le puede dar Un rollazo A muchos looks Que es de raso Y con flores De colores Como así Como muy oriental ¿No? Y este Me ha costado 2 euros Y cada uno de estos 3 euros Y es que además Me encanta Porque lo típico Que te pones El coletero en la mano Y digo Mira es que por lo menos Estos son chulos ¿Sabes? Es que llevo esto Que es como de terciopelo Y mola todo O llevo este Que es así como de purpurina Y mola O incluso este Que le puedo ir un par de vueltas Porque este es más grande Y es que hasta quedan Mierda Y luego tengo una perdición Que son los neceseres Cada vez que voy A primar Es horrible Porque además Los utilizo para tantas cosas Además como viajo mucho Pues siempre meto ahí Las joyitas O las cosas pequeñas El maquillaje Sobre todo Sabréis que los neceseres Con el maquillaje Acaban poniéndose Hechos un asco enseguida Porque pues hay productos Que manchan Y que ensucian Se caen polvos O lo que sea Entonces como son súper chulos Y cuesta un poco dinero Siempre aprovecho Para comprar un montón De neceseres Este de purpurina plateada Este como de charol rosita Que lleva como Una textura así como arrugada Además mirad Que monos quedan juntos Este que es como Más estuchito pequeño También de purpurina ¿Qué me pasa con los brillos? El color verde Que me parece guay Y este tamaño Es súper cómodo Porque a lo mejor Aquí metes como El kit más esencial Y esto lo llevo Para las cosas más grandes Este como más de necesario Este para el maquillaje Y luego este para las brochas Pone my brushes Que son mis brochas A ver si sabes Que con el brillo No sé si se sabe bien Pero mirad que mono Queda como todo el conjunto Que queda guay El verde me ha costado 4 euros Este 3 euros Son las brochas Y los grandes 5 cada uno Así que estoy deseando Ahora ir al baño Y cambiar los que tengo Ya hechos Unas cop viejitos Y todo Por estos tan bonitos Y ya todo lo que queda Es para casa Y de deco Que es súper bonito Bueno esto Que me pareció Aparte que es muy moni Que es como Una percha hecha de corazones No es solo porque sea bonita Sino porque aquí puedes colgar Los fulares O poner ganchitos Y colgar los collares No sé Tiene como un montón De utilidades Para accesorios Y me gustó un montón En el doradito Y todo Y dije esto es muy práctico Y me costó 1,50 euros Y me parece un invento guay Para esas cositas pañuelos Cositas así Bueno otra cosa Que no puede faltar Cuando voy a primar Es comprar libretas Me encantan las libretas Os lo he dicho muchas veces Las utilizo un montón Me las como con patatas Porque estoy todo el día Apuntando cosas Y me he comprado Esta Que es como Veis de cartón Y que luego es como Si fuera tipo archivador Y es buenísima Y con los lunarcitos Y pone notes Y esta me ha costado 3 euros Y es que Ahora la voy a poner encima De escritorio Que va a quedar genial Me he comprado Esta también Que mirar que colores Tan chulos Hace como un efecto Mármon En dorado Rosa Blanco Esta tiene las hojas Con líneas Y parece que queda Súper bonita Combinada con la de lunares Las voy a dejar juntas En el escritorio En la mesa de escritorio Y es que además Van a decorar O sea aparte que las uso Obviamente Pero es que además Van a quedar bonitas En vez de meterlas En el cajón Pues las dejo encima De la mesa Y queda decorada 3 euros Luego esta Que me gustó mucho No es solo para hacer Notas Sino que a lo mejor Lo utilizo como un poco De diario La verdad es que hace mucho Que no hago un diario Y a lo mejor Lo empiezo a hacer otra vez Y es Life goals Metas en la vida I can do anything Puedo hacer cualquier cosa Y mirad que bonito Tiene todas las hojas doraditas Y de hecho claro Es la más gruesa de todo En plan life goals Tienes que tener Un montón De objetivos Y de metas Y de retos En la vida Y a lo mejor Lo utilizo para ir poniendo Fotitos Recortes Pensamientos Eso es como un poco De diario Lo guardaré Bajo llave Me he comprado Porque tengo el típico Negro de oficina Que no tiene ninguna gracia Es para poner el celo Y es súper bonito Porque sabéis que esto Cuando lo compras Por ejemplo En los chinos O así Si no tienen peso No valen de nada Porque tiras Y se vuelca Y este tiene pesos Esta curra es bueno Este me ha costado 5 minutos Mirad que bonito Es como transparente Con las cosas En dorado Rosadito Está muy guay Y ahora voy a empezar Con las cositas Así ya más De deco Y más para casa He comprado algunas velas Que he flipado Con la colección de velas Tan chula Que ha traído Primark Mirad esto como mola Es que ya solo el frasco Queda guay Encima de un mueble Y además huele genial Estuve un montón de tiempo oliendo Yo he comprado el número 10 Que pone que es Vainilla Pearl And Kashmir Y es Huele genial Ojalá lo pudierais oler Luego me compré también Estas otras velas De verdad Todas huelen genial Pero sí que es verdad Que estas Las cogí más Pensando en que Quedan súper bien juntas Para poner por ejemplo En una mesita auxiliar O incluso en la mesilla de noche Con este jarroncito Para poner las tres cosas juntas En algún lado Que hay metálicos Queda súper guay Aquí le voy a meter Una fresita Algo verde Una ramita Esto me ha costado Tres euros Un jarroncito Cada una de las velas Cuatro euros Ah esto lo utilizo mucho Y lo suelo comprar en Zara Home Normalmente Es un perfume para casa Para el hogar Un ambientador Pero En flus flus Huele genial Lo que quiero probar Claro cuesta mucho menos Que los de Zara Home Este me ha costado No lo pone Creo recordar de memoria Pero es un poco difícil Creo que eran cuatro euros Y los de Zara Home Creo recordar que me cuestan No sé Doce o así O más No sé Pero vamos Que cuesta mucho menos Huele muy bien Lo que quiero comprobar Es si el olor dura mucho O si no Porque entonces igual Me merece la pena comprarme el otro Porque si no voy a tener que estar Todo el día echando Ah se me había olvidado Esto Que es para el móvil Para ponerlo detrás Y sujetarlo con la anilla Y apartarlo así Y la anilla además Se puede poner Como de trípode Para su pata del móvil Si quieres enseñar un vídeo A alguien o algo Lo sabéis Y me pareció Súper bonito Es un corazón metálico Rosa Y esto me ha costado Tres euros Es guay Y lo último que compré Es esta de aquí Ya os enseñé una vez Una parecida Que tengo Pero es mucho más pequeña Es como la mitad que esta Y es una caja de luz Que te viene con Un montón de letras De hecho estoy pensando Que igual Hago como en algún canal Que he visto No sé idea mía Lo voy a copiar A lo mejor lo copio Y poner siempre Detrás de los vídeos Alguna frase Para vosotros Sin comentarla y nada Imaginaos ahí detrás Que lo ponga Y tiene un montón de Veis también dibujitos Encima es mucho más barata Que donde yo La había comprado la otra vez Porque esta me ha costado 15 euros Y la otra me había costado No sé si 20 o 30 Y era la pequeña Cajita de luz Pues nada mis chicos Esto es todo lo que he comprado En Primark Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros al canal Porque además Ya os he dado alguna pistita Durante el vídeo Pero el vídeo De la semana que viene Es uno que me habéis pedido Arrabiar Que está deseando hacer Pero quería tener todo un poco bien Para poder grabarlo Pero bueno Nos vemos la semana que viene Que estáis muy felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!